Voy a publicar. Voy a cantar una canción, vamos aquí todos, los niños grandes que estamos aquí, vamos a seguir la canción y tienen que detenerse, quedar quietos. Esta es una demostración, mira. ¿Dónde están los papás? ¿Y los papás dónde están? ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! ¿Dónde están los papás? ¡Oye! ¡Oye! ¡Los papás preparados! ¡Vamos a ir a ver el juego divertido! ¡Eso es el Lama con jugado! Cuando digas la palabra ¡Y esta ya, va a correr! ¡Yo lo puedo decir en cualquier momento! ¡Y está muy atento! ¡Bailarás en cualquier momento! ¡Y congelao! ¡Lama! ¡Vamos! Y ahora yo voy a hacer la cosquilla y usted no se puede mover como digo cosquillao El que se mueve va a perder ya entonces Vamos, lo que tengo preparado es un juego divertido Que se llama cosquillao Cosquilla, cosquillao, que se mueve, que se mueve, que se mueve Se están riendo por acá a ver Ya, 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 ya Ahora es que me ayuda a hacer cosquilla El que pierde ayuda a hacer cosquilla, el que pierde ayuda a hacer cosquilla, ¿ya? Era una prueba nomás, vamos a comenzar de nuevo Entonces todos castando Ya, vamos Uno, dos, tres Lo que tengo preparado es un juego divertido Que se llama cosquillao Vamos a hacer cosquillao, vamos a reír a la gente